La piscina para mí es como algo en lo que desconecto, es como que me olvido de todo y a entrenar, es como otro mundo, otra cosa diferente de la vida. Mi prioridad es la natación, porque me da todo, me da buenos momentos, buenas compañías, también hay momentos más duros, porque la natación y el deporte de élite es duro llevarlo, pero yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo y a mí me da todo absolutamente. Al final Iván, aparte de todo lo que ha ido superando durante su vida, su discapacidad al principio le producía el no llegar a límites donde creía que no podía llegar, pero él con su trabajo tesón, con la insistencia de los técnicos, se ha conseguido llegar a donde ha llegado, un mundial, una paralimpiada, medallas. Cuando vine de Río pensaba que quedaba mucho, porque quedaba un ciclo, otros cuatro años, pero la verdad es que el ciclo paralímpico se pasa muy rápido y ya han pasado dos años y no me doy ni cuenta, así que yo lo veo ya enseguida, lo tengo ya en la mente. Iván está preparado para ir a Tokio, yo creo que irá y creo que sí, que tiene muchísimas probabilidades porque además está realizando una grandísima progresión en la natación adaptada y en la natación convencional, por supuesto. El esfuerzo, la ilusión. Iván es una persona que cuando ve que realmente tiene posibilidades de hacer las cosas las consigue, entonces yo creo que el esfuerzo y el tesón son dos palabras importantes en él. Gracias. Gracias.